¿Qué es lo que vamos a hacer de la Comisión Investigadora de Transferencia de Tierras Rurales? Concretamente lo que vamos a hacer es una sistematización de la experiencia de trabajo de la Comisión Investigadora de Transferencia de Tierras Rurales de la Legislatura para poner en contexto los casos en los que ellos trabajan, digamos ponerlos en el contexto estructural histórico del desarrollo de la propiedad de la tierra en nuestra provincia. Sí, esto es una iniciativa del legislador César Miguel que preside la Comisión de Tierras y que ha considerado que es importante que la Universidad Nacional de Río Negro a través de un grupo muy bueno interdisciplinario que contamos en Bariloche pueda hacer una contribución a un tratamiento riguroso del tema y que va a consistir en un informe histórico antropológico. Bueno, ¿cuáles fueron los temas entonces en ese marco que abordaron con el Presidente de la Legislatura? Bueno, aprovechar un convenio que tenía la Universidad de Río Negro y la Legislatura de Río Negro para avanzar justamente en la posibilidad de incorporar todo esto que mencionaba tanto Laura como el Rector de la Universidad que tiene que ver con un aporte sustancial en el hecho de sistematizar el trabajo de la Comisión, proyectarlo como decíamos de una manera en el tiempo para que todos estos datos y toda esta información a partir de establecer un contexto histórico y geográfico además poder utilizarlo luego en la elaboración de políticas públicas y no sea solamente el análisis de casos con irregularidades que por ahí es donde surge la primer tarea, digamos, de tratar de establecer claridad en esta situación, sino también a partir de esos casos particulares generalizar y establecer un ordenamiento territorial necesario en nuestra provincia. Sí, lo hicimos antes con dos maestrías, más recientemente con el voto electrónico que le comentaba al Presidente de la Legislatura y al legislador César Miguel que nos han llamado desde la legislatura de Tierra del Fuego para hacer una transferencia de esta tecnología y bueno, este proyecto muestra que la universidad tiene que aportar a la agenda de las políticas públicas y a la gestión tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Así que estamos muy contentos, hemos tenido muy buena receptividad y que ya estamos en un tema operativo, o sea, concretar la adenda o el convenio específico para que esto se ponga en marcha y ha tomado la decisión política favorable.